Y así todo, entiendo que es necesario contar la historia de Carlos Monzón. O sea, sí, obviamente, el femicidio y la historia de Alicia, pero también es muy importante quién era Carlos Monzón. Y sabiendo quién era Carlos Monzón, entender que lo que sucedió generó un antes y un después en la sociedad y en la justicia argentina, porque Carlos Monzón, siendo campeón mundial, ídolo popular, fue condenado por el crimen que cometió. Y me parece que revisitar esa historia y revisitar cómo se tramitó en la justicia, en la sociedad, en los medios, hoy, es fundamental, porque avanzamos mucho, pero nos siguen matando. Cada 35 horas muere una mujer en la Argentina. Y seguimos poniendo en duda cada vez que una mujer habla. Digo, las que son asesinadas, obviamente, lamentablemente no hablan, pero la violencia machista alcanza un espectro mucho más amplio y seguimos poniendo en duda cuando se toca un ídolo. Entonces me parece que en ese sentido es importante contar la historia tal como fue y que eso alumbre un poco lo que sigue pasando hoy en día. Sí, también pensaba, me acuerdo cuando salió la película La Caída, que cuenta como las últimas horas de Hitler y demás, y había cierto tipo de críticas que venían por el lado de que, como que había una escena que Hitler se lo mostraba muy cariñoso con sus perros y demás, y decían, humaniza la figura de Hitler. Yo lo que pensaba es, bueno, bienvenido sea, porque esto tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo que somos. Yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, no podemos pensar en un femicida como en un monstruo, ¿no? Digo, cuando se habla de esta frase... Para mí es peligroso, y lo entiendo, y es un discurso que yo también me apropié en su momento, que cuando empecé a leer el guión yo decía, bueno, ojo que no hagamos que la gente genere empatía. Y me parece que eso es tan peligroso como caer en mostrar a la víctima como la víctima perfecta. Viste que se habla mucho de la buena víctima y la mala víctima, y hay algo en la serie. Obviamente hay una parte enorme que es ficción, vos no te podés olvidar, que esto es un producto masivo para la televisión. No es un ensayo de Rita Segato. Y eso es importante que la gente lo entienda, ¿no? Porque hay contextos para todo. No, pero digo, no está mal si en un capítulo... Perdón, ¿eh? No, no, no. No la vimos la serie, yo no la vi, no la estrené, vos la protagonizaste, pero digo, no está mal que te pongan en jaque como... O sea, yo estoy a favor de los discursos que no son digeridos. Digo, bienvenido sea si en un capítulo te interpela y sentís empatía, y de repente ves cómo se va transformando en algo que repudias, o te atemoriza de la sociedad. Por supuesto, pero digo, es lo que pasa. Porque todos tenemos cosas a trabajar. Y son personas, totalmente. Y me parece que siempre pasa mucho esto, ¿no? Cuando sale que alguien es un femicida, salen los amigos, salen los familiares. No, pero él era bárbaro, siempre fue cariñoso, o yo salí con él y a mí no me pegó, ¿viste? Como ese discurso que es muy peligroso, pero ¿qué pasa? Porque son personas y nadie nace asesino, ¿no? Bueno. Digo, obviamente cuando uno deviene en asesino, eso opaca todo el resto, porque a mí me importa un cuerno que le haya sido campeón, porque en el momento en el que vos asesinás a una mujer, la vida de una mujer vale muchísimo más que cualquier premio que hayas ganado, y opaca todo el resto. Ese es el final. Bueno, pero... Ese es el final.